Dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Así que desatá marras y navegá alejándote de los puertos conocidos. Aprovechá los vientos a glisos en tus velas. Explorá, soñá, viajá. Porque la vida es corta y el mundo es enorme. Si no es ahora, guau, guau, guau. Estás escuchando Viajero Frecuente. No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza. Viajero Frecuente, aquí está. El sueño de viajar es realidad. Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Explorar, soñar, descubrir, viajar. Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Vamos a viajar. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Viajamos para cambiarle la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma. Un gran viaje que te entrega el cielo, siempre comienza con un paso pequeño. A tus sueños, dale, dale vuelo. Y Viajero Frecuente te dirá que hay de nuevo. Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Explorar, soñar, descubrir, viajar. Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Vamos a viajar. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Hola, hola, ¿listos para viajar? Entonces, bienvenidos a Viajero Frecuente. Por dos horas vamos a hablar de lugares, de sabores, de aromas. Para conocer un poquitito más la República Argentina, nuestro país que es tan pero tan bonito. Pero también conocer nuevas historias viajeras y esta les va a encantar. Soy Gaby Jatón, Lucas Jombini es quien edita. Y este programa nos vamos para la provincia de San Juan porque vamos a recorrer, vamos a seguir este camino de conociendo las provincias a través de sus vinos. Nos vamos para una bodega artesanal de la ciudad de San Juan. Vamos a conocer un poquitito más de ese recorrido. Después nos vamos para el norte, nos vamos para la provincia de Misiones, al calorcito de la provincia de Misiones porque vamos a recorrer la ciudad de Posadas. Bien vale quedarse unos días en Posadas para recorrer, para seguir hacia Cataratas o cuando ya hiciste Cataratas, bajar, venir bajando y quedarse unos días en la ciudad. La verdad que es muy bonita con propuestas súper, súper interesantes. La viajera me encantó, una Neuquina, Neuquina Rionegrina, bueno ahí está, ella es Penny, Penny Rider ARG, así la encuentran en las redes sociales, anda en moto recorriendo la Argentina y la verdad que me encantan sus videos, súper espontánea, una charla preciosa, preciosa que tuvimos con Penny. Soy Gaby Jatón, Lucas Giombini es quien edita y no se olviden que tenemos a pleno el sorteo que la gente de Cabañas Pacarina nos dio dos, una estadía de dos noches en unas cabañas espectaculares, como es el complejo allí en Tafí del Valle. Busquen la publicación en Instagram, está fijada ahí adelante y anótense, no se olviden, porque la verdad que está muy, pero muy bueno el premio. Dos noches para cuatro personas allí en las cabañas Pacarina. Así que, ¿están listos? ¿Ya preparados? ¿Oídos listos y preparados para viajar? Bueno, entonces, ahora comienza el programa número 421 de Viajero Frecuente. Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle, bueno, Cabañas Pacarina son las respuestas. Porque, además de estar completamente equipadas, con un mobiliario muy lindo, hecho por gente de la zona, bueno, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas. Lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza, porque realmente uno desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso, maravilloso. Pero, además, tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños. Allí están Marisa y toda su familia, siempre, siempre disponibles para atender todas tus necesidades, ¿eh? ¿Cómo te contactás con ellos? Mirá, por teléfono o por WhatsApp al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web súper, súper completa, que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina. En este nuevo destino de Viajero Frecuente... Estamos en Viajero Frecuente. En Viajero Frecuente Radio nos encuentran en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, pero también en las plataformas donde pueden volver a escuchar el programa completo y las notas. En YouTube como formato de video y también en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, ¿eh? Viajero Frecuente Radio. Siempre nos encuentran bajo esa denominación. www.viajerofrecuenterradio.com.ar Es la página web donde nos encuentran. Encuentran todos los enlaces y también, por supuesto, encuentran mucha info sobre viajes. Y muy prontito, muy prontito, prepárense, porque se viene un programa de comunidad con descuentos. Bueno, ya les voy a ir contando un poquitito más porque lo estamos armando, ¿eh? Bueno, vuelvo a mi viejo y querido amor de conocer las provincias a través de sus vinos. Me encantan estas notas. Y nos vamos para la provincia de San Juan. Una provincia muy vitivinícola, muy identificada con el vino. Muy cerquita de la ciudad capital. Allí, sobre la Ruta 40, hay una bodega que me llamó la atención porque es una bodega familiar. Es una bodega orgánica y me encanta todo eso. Por eso la llamamos a Leila Bazán. Ella es guía de la bodega. La tengo del otro lado de la línea. Hola, Leila. Gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente. Hola. Muchas gracias a nosotros por darnos esta oportunidad de darnos a conocer. Y, bueno, espero que estén muy bien todos ahí. Yo soy Leila y, bueno, les estoy hablando de la provincia de San Juan. Esta bodega que mencionamos ahí con Gabriela es una bodega orgánica y también una bodega apta vegana. Todo con delicado. Mira vos. Leila, contame. Bueno, hablábamos fuera de aire y por ahí leyendo un poquito la información de la bodega, ¿no? Es una bodega familiar. Es una bodega de carácter familiar. Fue fundada por los dueños, que son una familia de abogados. Son de acá, de San Juan. Y, bueno, empezaron como una bodega solamente de vinos convencionales y en el año 1992 pudieron lograr el certificado de orgánico y también de vegano. Mira vos. ¿Cómo fue esa pasión o ese incentivo por empezar a elaborar una bodega? ¿Venían de alguna tradición familiar también? ¿Alguien ya era enólogo? ¿O fue una cosa de decir, che, tengamos nuestro propio vino? O una pasión, empezó como un hobby de los dueños. Bueno, nada que ver la parte en lo que ellos trabajaban. Ellos eran abogados y siempre habían soñado algo así. Sí, sí. Y fueron incursionando. Hoy en día las hijas también están a cargo de este emprendimiento. Y, bueno, llegamos a la bodega que la encontramos ahí sobre Ruta 40. Ubicada en Ruta 40, Ruta Nacional 40. Ahí está. Muy fácil de encontrar, ¿no? Porque, bueno, quienes vamos transitando la ruta o por ahí, si estás en la ciudad, también salís a la ruta muy fácilmente y allí la encontrás. ¿Y qué es lo que podemos hacer dentro de la bodega como una visita? Bueno, si bien pueden ingresar a la bodega sin costo alguno, también tenemos opciones ya con aranceles. Tenemos visitas clásicas donde podemos observar las etapas de los procesos productivos de los vinos. También podemos hacer degustaciones, opciones con maridajes. Hay veces que tenemos actividades para pequeños. Hay veces que tenemos show en vivo, arte y vino. Tenemos una chica que nos enseña a pintar damajuanas. Son muchas las actividades que pueden hacer en familia, también de manera personal, solo hay muchas actividades para hacer. Qué bueno, me encanta. Contame un poquitito o hagamos como una visita guiada radial por la bodega. Llegamos, ingresamos y ¿qué es lo primero que recorremos? Conocemos, siempre me gusta conocer el nombre de las personas, contarnos un poquito de dónde vienen, qué tal les ha parecido la provincia. Es una provincia bastante linda, por ahí no está explotada turísticamente y justo en el departamento de Posito intercala lo que es la ruta del vino y la ruta del olivo. Entonces hay muchas actividades para hacer. Yo siempre les recomiendo como que no se queden solamente con lo que pueden hacer en la bodega, que pueden hacer de todo en San Juan. Hay cosas muy lindas. Y bueno, y ahí les comento un poquito de la historia de la bodega, cómo fue fundada, cómo se fueron dando las cosas para que puedan certificar, porque había muchos requisitos. En ese año donde ellos empezaron a certificar como orgánicos, sinceramente fueron como pioneros. No se veía mucho el tema del orgánico, de los vinos orgánicos en sí. Claro, está bien. Y bueno, y después, ¿cómo seguimos ese recorrido? Bueno, vamos a hacer una visita por lo que es la etapa de molienda. Hay ocasiones que generalmente en verano, que es cuando está la uva, puede la gente observar el proceso, pero hay etapas en las que no estamos en etapa. Pero bueno, les comentamos cómo ingresa la uva, de dónde viene la uva, porque si bien la bodega se encuentra ubicada acá, las fincas se encuentran ubicadas en otros departamentos. Entonces, bueno, llega la uva a la bodega, observamos la parte de molienda, todo de manera manual, ¿sí? Se lavan las uvas, se separa el escobajo, que es el palito, que eso lo utilizamos como abono acá en la bodega, como abono orgánico. Y bueno, ahí se dividen los vinos blancos, los vinos tintos y después van a fermentación. Claro. Me quedó una pregunta pendiente de la parte anterior, hablando de la certificación de orgánicos. ¿Qué características tienen los vinos orgánicos? Bueno, los vinos orgánicos, el producto orgánico en general, está libre de agroquímicos, ¿sí? En el caso de los vinos orgánicos, no solamente pueden certificar en la finca o en la bodega, tienen que certificar en conjunto. Las fincas completamente libres de agregados de pesticidas, herbicidas, pesticidas. Y en el caso de bodega, tienen que estar completamente libres de agregados, de conservantes, colorantes. Los vinos orgánicos no se les agregan sulfitos, sí tienen propios de la fermentación, pero no se les agregan sulfitos. Por ahí es un tema muy importante para el consumidor. Claro, está bien. El sulfito es para la conservación, ¿verdad? Para la conservación. Claro. Por eso, bueno, el producto orgánico por ahí hay que cuidarlo un poquito más y por ahí no tiene tanta durabilidad, pero cuidándolo con las temperaturas y el ambiente adecuado dura bastante. Claro, está bien, está bien. Buen detalle ese también, ¿no? De tenerlo en cuenta. Bueno, vamos visitando todo el, o vamos conociendo todo el proceso de la elaboración del vino. Me imagino que vamos a pasar por las bodegas también, por donde están los barriles. Sí, por supuesto. Tenemos una línea que hace paso por barricas de primer uso. Ajá. Sí, este es nuestro gran reserva. Hace 18 meses en estas barricas de primer uso, que es roble francés y roble americano. Ajá. Pero también tengo línea joven que no hace paso por barricas, son para consumir preferentemente en cuatro años. Ajá. En cambio, bueno, los vinos que ya se pueden añijar un poquito, sí van a durar más de 20 años. Ajá, guau. Guau, 20 años. Qué bárbaro. Bueno, y la visita termina con una degustación, me dijiste. Por supuesto, terminamos, culmina con dos copitas de vino, tres, si alguien quiere probar un vino dulce. Pero bueno, hago probar prácticamente todas las líneas. Si bien tengo la línea joven, tengo distintas marcas para vinos secos, para vinos tintos, para vinos rosados, para vinos dulces. Y bueno, lo ideal es que prueben aunque sea una copita de cada línea. Claro, qué bueno, me encanta. Bueno, ¿también elaboran espumantes? Elaboramos espumantes con los dos métodos. Ajá. El método industrial y con el método artesanal. Y bueno, ese proceso se puede ver también. El artesanal. El artesanal. El que da el árbol girando la botellita, ¿no? Exactamente. Ahí está, ese que es tan tradicional ver también, ¿no? En las bodegas y que tanto nos... A los que no entendemos demasiado, pero nos fascina ver todo eso tan... Tan añejo, algo, digamos, que hace tanto tiempo que se elabora, que se hace y se sigue haciendo de esta manera, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, y me encanta porque también tienen varias propuestas que, bueno, van coordinando también o con la fecha del año, si hay alguna fecha patria o algo de eso, pero también... Sí, sí, siempre tenemos menús patrios para las fechas y ocasiones especiales. Y después, bueno, buscándole también la... ¿Qué sé yo? Bueno, estuve viendo que hacen, bueno, arte con vino. Estuve, bueno, viendo... Tenemos propuestas como para toda la familia, también para amigos. Claro, está buenísimo, está buenísimo eso, ¿no? Y, bueno, distintos tipos de menúes también, de varios pasos o degustaciones con quesos que son tan ricos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que... Muchos regionales, sí, todo muy regional también. Hay una parte que es como... Tenemos también una sala de regionales donde puedes encontrar muchas cosas de acá de la provincia de San Juan. Ah, qué bueno. Y siempre hacemos degustar productos para que la gente pruebe algo más de San Juan siempre. Claro, qué lindo, qué rico, qué lindo. Leila, ¿cómo es el horario de la visita? Me dijiste que, bueno, que para hacer el recorrido de la visita es gratuito y si uno quiere hacer alguna degustación un poco más elaborada, ¿ahí sí tiene que hacer reservas? Exacto, ahí sí es. No, en realidad para hacer visitas y degustaciones no es necesaria la reserva, yo pido anticipación para opciones de maridaje para que, bueno, para tenerles preparado y no tenga que la gente esperar. De todas maneras, siempre vienen turistas con tiempo, entonces, si llegan acá y me dicen, quiero picar algo, quiero comer algo, yo lo preparo, pero bueno, vamos a tener una pequeña demora. Es ideal siempre que se coordine una visita, en el caso que sea opción con maridaje. Los horarios son todos los días, en realidad estamos de lunes a sábado de 10 a 18 y los domingos de 11 a 17. Ahí están, bueno, pero están todos los días del año abierto, digamos. Todos los días del año. Ahí está, perfecto. Bueno, ideal desde las 11 de la mañana, digo, lindo para ir a hacer un brunch también, ¿no? Sí, 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 también hemos tenido esas propuestas y también las tenemos. Tenemos muchas propuestas y también nos vamos adecuando también a las temporadas altas de la gente, en general de las vacaciones, de los fines largos y siempre nos podemos extender un poquito más en horario, siempre y cuando se consulte, siempre nos extendemos. Ahí está, perfecto, me encanta. La verdad que me encantó, me encantó la propuesta, me encanta siempre ir a conocer los vinos porque, aparte, yo siempre digo, cuando uno se lleva un vino, cuando lo abre en casa, es como que vuelve también un poquito a la bodega y eso es muy linda, ¿no? Recordar el viaje hecho. Al lugar, sí. También. Además es algo tan folclórico, tan nuestro, tan argentino. Sí, 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 tan lindo para compartir también. Leila, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un placer enorme, muchos besos y, bueno, que sigan teniendo lindos días. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Chau, chau, hasta luego. Guau, qué lindo, ¿eh? Bueno, estábamos hablando con Leila Bazán. Ella es guía de la bodega Fabril Alto Verde, allí en San Juan, aquí en la República Argentina. Festejando los ocho años, tenemos un hermoso sorteo junto a la gente de las cabañas Pacarina, allí en Tafí del Valle. Dos noches de alojamiento en estas cabañas increíbles con unas vistas impresionantes, impresionantes a los cerros nevados que rodean ahí todo el complejo con un parque gigante. Bueno, la verdad que van a pasar unos días espectaculares los ganadores de este sorteo en las cabañas Pacarina, allí en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. Cómo hacer, busquen en las redes sociales que está el sorteo y anótense, por supuesto, seguirnos y seguir a las cabañas y, bueno, poner con quiénes viajarían, etiquetar con quiénes van a hacer este viaje. Y ya están participando de este hermoso sorteo. Muchísimas gracias a la gente de cabañas Pacarina. ¿Estás escuchando Viajero Frecuente? Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Explora, soña, descubrí, viajar. De un lado, la Sierra de los Comachingones. Del otro, el Valle de Conlara. Y en el medio, las cabañas Punto Serrano. Con vista para esos dos paraísos. Un valle espectacular con unos atardeceres impresionantes. Y las sierras del otro lado. Tienen un parque precioso con una piscina espectacular. Un parquecito con unas frutales. Que esos frutales después se hacen mermeladas y se transforman en tu desayuno. Totalmente casero, con pan casero. Espectacular. Pero además, las cabañas son hermosas. Están decoradas muy cuidadosamente. Y además, tienen, por supuesto, todo lo necesario para que pases unos días increíbles. Allí están Roberto y su familia para atenderte y para cubrir todas, absolutamente todas tus necesidades. ¿Cómo te contactás? Por teléfono o por WhatsApp al 11-4563-6805. Por mail puede ser puntoserrano.com. En las redes sociales los encontrás como puntoserrano.carpintería. Y hay una página web súper completa. Que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos. Y reservar, por supuesto, que es www.serrano.com.ar. Allí, en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina. Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar. Si no es a hora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Estoy muy feliz porque junto a Marisa y toda su familia, la gente de Cabañas Pacarina, hemos armado un sorteo para que vos también puedas disfrutar de este maravilloso lugar allí, en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. Un lugar, vas a pasar unos días espectaculares, te lo puedo asegurar, porque el lugar es maravilloso. El complejo es precioso, precioso. Tiene absolutamente todo lo necesario y mucho más. Los muebles son muy finos, muy lindos. El lugar es muy cómodo, con unas vistas espectaculares. Y la verdad que todo el alrededor, todos los recorridos que podés hacer alrededor, también son espectaculares. Así que, no sé qué estás esperando. Cuando ingresá a las redes sociales de Viajero Frecuente Radio y también, por supuesto, de Cabañas Pacarina, busca la publicación del sorteo y allí anotate para participar, que muy prontito vamos a estar haciendo este sorteo y ya diremos el ganador. Dos noches de alojamiento en este lugar maravilloso. Maravilloso. Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza. Hoy, en Viajero Frecuente, aterrizamos. Estamos en Viajero Frecuente, en Viajero Frecuente Radio. Nos encuentran en las redes sociales. También, por supuesto, en las plataformas para volver a escuchar esta nota y los programas completos, como formato de video en YouTube, como formato de podcast en Spotify o cualquier otra plataforma, Viajero Frecuente Radio. Viajerofrecuenteradio.com.ar es la página web donde están todos los enlaces y, además, mucha, mucha info sobre Viaje C. Y atentos, porque se viene, estamos armando una comunidad con programas de descuentos. Bueno, hay cosas muy, pero muy interesantes para todos ustedes. Así que estén atentos a las redes sociales y también a la página web. Bueno, hablando de, estamos en invierno, vacaciones de invierno. Una de las estrellas de los inviernos argentinos es escaparle un poquito el frío, irnos para el norte, irnos para Misiones y aprovechar y hacer cataratas. Pero, a ver, la provincia de Misiones es hermosa. Lo estuvimos mostrando durante todo el año, pero su capital, la verdad, es preciosa y bien vale. Si vas para cataratas, bajar unos días para posadas y hacer unos días en posadas, que es, la verdad, todo el recorrido, toda esa ruta, tiene un montón de pueblitos y ciudades maravillosas y para terminar o para empezar, porque podés empezar por posadas e ir subiendo y llegar a cataratas, pero la verdad que te lo súper recomiendo. Por eso, como tiene un montón de cosas armadas para vacaciones de julio y para más adelante también, la llamamos a la Directora General de Turismo de Posadas, Silvia Gastelars, que la tengo del otro lado de la línea. Hola, Silvia, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente. Hola, hola, muchas gracias a ustedes. La verdad, un gusto poder estar compartiendo con tu audiencia y, bueno, charlando un poquito de lo que se viene ahora, nuestra temporada de invierno en la ciudad de Posadas. Que siempre, a ver, es muy amigable, porque por más que sea invierno, tienen temperaturas súper agradables para el día. Es así, en la ciudad de Posadas, en Misiones en general, la verdad que siempre prima lo que es el clima cálido. Tenemos un invierno, pero, bueno, tenemos temperaturas de 12 grados, 14 grados. Justo en particular, esta semanita estuvo bastante fría, porque tuvimos ya mínimas de 4, pero máximas de 14. Al mediodía sale el sol y siempre ya está lindo, así que, bueno, nada, para disfrutar. Un invierno que se presta para varias actividades en la ciudad, ¿no? Sí, una ciudad preciosa que tienen. Y con esa costanera, con la cantidad de artesanos y variedades, esa feria gigante. No sé cuántos kilómetros tiene esa feria que está sobre la costanera, que es espectacular. Y el lugar en sí es maravilloso. Sí, sí, la verdad que toda la costanera de Posadas está muy bella, muy linda. Comparando por ahí con otras costaneras, la verdad que siempre que volvemos acá decimos, es una costanera larga, muy linda, con una vista al río, espectacular. Los vecinos, vecinas de la ciudad, la verdad que la disfrutan mucho. Cambió mucho la ciudad desde que está la costanera. Empezamos como a mirar, antes le dábamos como más la espalda al río y empezamos a mirar más el río. La gente sale a caminar, a disfrutar en familia, los turistas también. Y por supuesto que toda la costanera tiene una zona gastronómica muy interesante, con franquicias muy importantes a nivel nacional e internacional. Y eso hizo que la ciudad de Posadas en estos últimos 10 años crezca de una manera excepcional. Y bueno, muy contentos obviamente de vivir en esta ciudad. Y a mí me gusta mucho. Y bueno, en este rol de directora general de turismo, disfrutando también de este rol, porque la verdad que todo lo que sea turismo siempre es alegría, siempre es disfrutar. Y bien en la gestión uno siempre tiene, siempre hay desafíos, ¿no? Que solucionar. Pero bueno, nada, siempre muy predispuesto, con un equipo muy lindo de trabajo. Así que dándolo todo por esta ciudad para que siga generando turismo y para que nos vengan a visitar y conocer que Posadas está muy renovada, muy cambiada. Es una de las ciudades que más creció en la región en estos últimos años. Así que sí, vale la pena pasar unos días en Posadas y después recorrer la provincia de Misiones, obviamente. Exactamente, exactamente. Bueno, contame qué es lo que podemos hacer en la ciudad y los alrededores. Bueno, referido justamente a esto, te cuento también que la ciudad de Posadas normalmente tenía dentro de lo que son las estadísticas de turismo una tasa de pernocte de 1,1, 1,2. O sea que por ahí había turistas que directamente pasaban de largo, había turistas que se quedaban una noche, dos noches y hoy en día ya tenemos una tasa de 3,1. Mirá. Que para nosotros es muy importante porque cambió mucho la ciudad, la ciudad creció mucho y tiene muchas actividades. La verdad es que la municipalidad tiene una agenda de actividades enormes con la cual estamos muy contentos y muy satisfechos porque además trabajamos de forma interrelacionada con las distintas secretarías. Así que desde lo que es turismo generamos muchas actividades, también desde lo que es la Secretaría de Cultura y Educación, la Secretaría de Movilidad Urbana que maneja todo lo que es el City Tour de la ciudad de Posadas, en colectivo, que es muy lindo para recorrer. Después tenemos toda la ciudad deportiva. Es un colectivo que nos subimos y nos va llevando por la ciudad. Exacto, los de techo abierto que nos recorre toda la ciudad y que va contando un poco de su historia. Así que es muy lindo. Es Silvia, nos podemos bajar en una estación, recorrer y después volver a tomarlo o es todo un recorrido. Ese sistema se llama Hopon. Sí, está muy bueno. Lo estamos queriendo en algún momento llevar ahí, pero por el momento se suben en un punto y regresan al mismo. Y es importante también resaltar que es un circuito que es totalmente gratuito. Tanto para los vecinos y vecinas como para todos los visitantes. Así que, bueno, muy interesante saber que tenemos muchos paseos guiados gratuitos que pueden aprovechar. Tenemos el paseo del cementerio, tenemos el paseo de la Bajada Vieja, tenemos paseos por las murales, hay muchos murales en la ciudad de Posada. Tenemos paseos en bici que son gratuitos. Ay, qué lindo. Así que es más que nada entrar a las redes, ver los horarios, inscribirse y participar. Ustedes tienen también ahí en la costanera, no sé si ya está inaugurado o no un sector de camping que es muy bonito. Así es, tenemos inaugurado desde diciembre el camping municipal de la ciudad de Posada, que es un camping muy lindo, recibimos muchos motorhomes y casas rodantes. Es el camping principal y hay un parque acuático de piletas y todo tipo de juegos para niños, además hay quinchos. Así que estamos promocionando mucho todo lo que es ese camping municipal que está en la zona de Costa Sur, que es una zona muy interesante porque tiene playa al igual que en el Brete y van muchos turistas a visitarla. Así que es una zona muy linda. Sí, te preguntaba porque bueno, muchos de nuestros oyentes también son rodanteros y bueno, es súper interesante porque el lugar es muy bonito para estar. Y vos sabés que muchos, muchos, muchos viajeros que se van comunicando entre sí, porque el otro día contaba en una entrevista también que no estamos haciendo publicidad activa del camping, sino que es mucho, mucho boca en boca y van diciéndose que las instalaciones están lindas, los baños están lindos, hay buen internet y cada vez vienen más, así que estamos muy contentos de poder brindar ese servicio en la ciudad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, estuvimos viendo el tema de los paseos, ¿se pueden hacer paseos por el río también? Exactamente, venimos haciendo justamente en esta gestión un programa fuerte de fomento al turismo náutico y en ese sentido venimos trabajando primero que nada en la seguridad y en la protección de esos turistas o vecinos, vecinas que quieran salir al río y por otro lado en fortalecer al emprendimiento o a la empresa que busca brindar una alternativa y una oferta turística en el río Paraná que nuestro río es precioso y como te contaba al inicio, la ciudad de Posadas como que le daba mucho la espalda al río. Con la costanera empezamos a mirar al río y este año lo que buscamos es entrar al río, poder pasear, disfrutar del río Paraná tan lindo que tenemos en kayak, en tub, en todo tipo de navegación, estamos trabajando ahora el nivel 2 que va a ser para veleros y lanza, así que bueno, fuertemente direccionados a fomentar ese tipo de turismo que para nosotros es muy interesante porque la ciudad de Posadas tiene un río muy lindo para disfrutar. Es verdad, es muy lindo, es muy lindo, que yo también lo tengo acá porque estoy en el sur de la provincia de Santa Fe y también tengo mi río Paraná. Ah, claro, exacto, exacto, tal cual. Bueno, acá la verdad que es para disfrutarlo, así que bueno, buscamos eso, que se generen actividades pero que además el emprendedor, el empresario también tenga un negocio que sea rentable y sustentable en el tiempo, entonces también los ayudamos en plan de marketing, en plan de negocios y estamos muy enfocados en promoverlos, también los acompañamos con lo que sea las habilitaciones como para que puedan realmente brindar un servicio a este verano que además les sea sustentable en el tiempo. Claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, hicimos un paseo por la ciudad, nos tomamos el colectivo, recorrimos, hicimos un pantallazo general y tomamos notas de los lugares para quedarnos, podemos ver el río, nos tomamos unos mate en la costanera, pasamos por, estuvimos ahí con los artesanos y toda esa feria que es espectacular, pero llega la parte gastronómica. Así es. ¿Qué comemos rico en Posadas? Hay de todo, pero bueno, depende de los gustos, ¿no? Pero hay muchos restaurantes en la ciudad de Posadas, hay por supuesto galeto, ensalada, manteocas, que es como algo que sí, hay que probar cuando se viene a la ciudad. Sí. Por otro lado, tenemos también una oferta de sushi muy rica y muy buena, así que sí, por eso está muy bueno también. Después tenemos todo lo que sea fast food, las franquicias, como te decía, como McDonald's o Dean & Dennis que están en la ciudad de Posadas y bueno, por supuesto, heladerías, ¿no? Luciano, Cremolati, Duomo, que es una heladería de industria misionera que es de muy buena calidad, así que una gastronomía muy interesante para disfrutar en la costanera de todas las delicias y también podemos aprovechar a probar algunos pescados, ¿no? Claro, claro que sí, a orillas del Paraná. Si hay, podemos decir un plato típico de la ciudad de Posadas o decir, bueno, no, pará, vas a Posadas, tenés que probar o no sé si querés, querés ampliarlo a la provincia. No, sí, no, pero Galetos, sí, sí, en Bellú, el Caburé, para probar. El Caburé, por supuesto, pero la Chipa se fue a Corrientes, Buenos Aires, va a probar a muchos Chipas. Ya la hemos nacionalizado a la Chipa. Exacto, exacto. Le cambiamos el acento. algo distinto. Claro, le dicen Chipa. Chipa, nosotros acá decimos Chipa. Le cambiamos el acento a nosotros. Es la eterna perea cuando vamos a Buenos Aires y alguna dice, tenés Chipa. Claro, sí, tal cual. acá en Misiones Chipa. Es Chipa, sí, tal cual. El Caburé es esa masa envuelta en el palo que uno ve. Exacto. Ajá. Sí, 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 que se cocina ahí a fuego, a carbón y muy rico también. Es muy parecido a la Chipa pero tiene otro formato y es como más crocante. Sí, 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 es muy rica, es muy, muy, muy rica, es verdad. ¿Algún postre en particular? Mirá, estaba pensando justo postre mientras charlábamos. A mí no se me ocurre ninguno pero bueno, obviamente los velados, mamón con queso, después hay algunas delicias de la Bouticaba que estaban mostrando ahora justo en Caminos y Sabores con el Ministerio de Industria, así que hay cosas sí para probar. Y obviamente la yerba mate que acá en Misiones se cultiva mucho y bueno, pues también hacer por ahí algún recorrido por alguna planta de elaboración de la yerba mate pueden hacerlo también. Sí, 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 sí. Conocen un poco. Aparte a mí me encanta porque por ahí hay marcas que no llegan a nivel nacional y que están por ahí nada más. Sí, sí, hay muchísimas marcas así que hay que hacer una degustación de yerba. Sí, 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 yo me traigo siempre un montón de marcas que por ahí acá no consigo y me encanta probarlas. Qué buena, no sabía. Sí, 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 buen dato, buen dato. Hago eso siempre. Así que bueno. No sabía ir probando para ir testeando los distintos sabores porque la verdad es que a veces uno piensa la yerba es algo súper común y súper de todos los días del desayuno de la merienda a veces a la tardecita y la verdad es que cuando probás distintas yerbas estás dando cuenta que son súper distintas una de otra. Sí. Bueno, hasta que uno encuentra la que más le gusta o por ahí ir cambiando también de tamaño. Es verdad, yo tengo la mía que he probado pero igual me encanta esto, cuando voy a diferentes partes del país me encanta comprar yerbas de marcas que no conozco y tengo tengo acopio yerba y acopio vinos. Bueno, 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 está bueno eso, una combinación. Sí, sí, bueno, cuando vengas te invitamos entonces. dale. Pero la yerba sí es un, hay un estante en casa con diferentes marcas y por ahí hago algunas misturas porque viste, por ahí algunas son muy fuertes entonces hago unas misturas propias que después imposible que vuelvan a salir igual pero bueno, sí, 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 hago eso, me compro, me encanta comprar, nos encanta comprar yerbas de diferentes lugares y porque justamente cada una es diferente, no son igual, algunas tienen más yuchitos, pero bueno, las plantaciones de la planta digamos de yerba son misiones y nortes de corriente, hay algunas plantas laboradoras en corriente, secadero, hay otras en misiones y bueno, están ahí también las distintas marcas digamos que hay en toda la región, después algunas marcas más chiquititas dentro de la provincia y después bueno, por supuesto, muchas se venden a todo el país y algunas otras también exportan. Claro, bueno, te pasa que en Córdoba por ejemplo, compran yerba de misiones y la mezclan con los yuchitos de allá, entonces también tenemos unas variedades importantísimas también por acá. Exacto, tal cual, bueno, pasamos por todos los rubros, pasamos por todos los rubros, me encanta, tienen una provincia hermosa, hermosa y esto, ¿no?, de decir, bueno, pasar, no son las misiones, no es solamente cataratas, es por ahí el punto más conocido, son impactantes, por Dios, bueno, una de las maravillas del mundo, pero también toda la provincia tiene un montón para recorrer y siempre invito a esto, ¿no?, a no solamente decir, bueno, voy a misiones, voy a misiones, cataratas y nada, hay un montón y la ruta es la 12 o la 14, siempre me confundo yo. La 14 es bellísima, tiene unas vistas muy lindas. La 14 es la del lado de Uro. A la derecha, claro. Claro. Y la 12 es la que está como a la izquierda, digamos, que podés entrar a todas las ciudades, las localidades que hay y la verdad que mucha naturaleza en misiones, que eso es lo lindo de ir recorriendo y pasar por distintos lugares, están también las ruinas de San Ignacio, hay muchos emprendimientos en la provincia de alojamientos muy lindos, la verdad que para disfrutar, así que bueno, hay que tener los datos e ir bajando y haciendo algún recorrido y parando en distintos lugares. Tal cual, tal cual, bueno, ir metiéndose en cada uno de esos pueblitos porque tienen su encanto, muy cerquita tienen Santa Ana también, tienen Monte Carlo, bueno, hay un montón de lugares para ir a recorrer, para ir a ver e ir haciendo todo, todo es itinerario, ¿no?, para llegar para llegar a Catarata o hacerlo al revés, arrancar por Catarata y empezar bajando, cualquiera de las dos opciones son súper válidas. De cualquiera de las formas las esperamos, tenemos aeropuerto en Posadas y en Iguazú, así que también pueden bajar en Posadas, subir en autos, alquilas un auto tal cual y volver por Iguazú, campaña. Silvia, la verdad que, bueno, armamos un montón de itinerarios, no hay excusas para que no vayan para la provincia de Misiones que es tan bonita. Así es, las vamos y los vamos a estar esperando a todos, así que vénganse, que la ciudad de Posadas está muy linda y la verdad que para quedarse dos noches, tres noches y disfrutar de todas las actividades. Sí, sí, tal cual. Te mando un abrazo. ¿Qué cosas nos escriben? Tenemos el WhatsApp de turismo que nos pueden escribir ahí o en Instagram y le pasamos más datos. Posadas.turismo me parece que es la web, sí, y el usuario en Instagram también, ahí es donde, no, el contrario, turismo.posadas. Turismo.posadas, ahí está. Exactamente. Ahí están todos los enlaces y también tienen el WhatsApp para hacer todas las consultas, igual hay muchas publicaciones de toda la agenda y todo eso. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, un gusto charlar y te mando un beso. Nos vemos. otro, te mando un beso grande. Chau, chau. Chau, chau, gracias. Guau, qué lindo, estábamos hablando con Silvia Gastelars, ella es la directora general de turismo de Posadas en la provincia de Misiones aquí en la República Argentina. ¿Tenés espíritu aventurero? ¿Te gusta el aire libre, la naturaleza, los viajes sin ataduras? Entonces, estás listo, estás lista para vivir la experiencia Aventura Rodante. Son fabricantes de mini rodantes y casillas tradicionales para que disfrutes con tu familia y tus amigos de momentos inolvidables. En Aventura Rodante tienen varios modelos que van de dos a cinco personas, sí, sí, cinco personas, en una mini con todo el equipamiento que necesitas para vivir aventura a pleno. Y lo mejor de todo es que podés personalizar tu casilla a tu gusto. Además, las casillas salen listas para patentar como vehículo sin motor con patente propia. No, no, eso es genial. Y para que tu sueño aventurero sea más fácil de alcanzar, tenés planes de ahorro. La entrega, no te preocupes por eso, llegan a todo el país y a países limítrofes. Y si andás por la zona de Trelew, también podés pasarla a buscar por la planta. ¿Qué estás esperando? Anda a Aventura Rodante y empieza a planificar el próximo viaje. ¿Cómo los encontrás? Mira, Aventura Rodante en Facebook e Instagram. Por mail los contactas a ventas arroba aventurarodante punto com punto ar por teléfono o WhatsApp hablas con Santiago al 280 439 1936 y si no la página web que tenés todos los modelos, todos los accesorios que le podés poner y todos también los links para poder contactarte www.aventurarodante.com punto ar Estás escuchando Viajero Frecuente Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio en Twitter arroba Viajero Radio en Instagram Viajero Frecuente Radio Vamos a viajar Si no es a hora ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vos, elegí cómo moverte Nosotros, premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas Protegemos tu auto o moto híbrido o eléctrico ante robo incendio inundación daños por granizo y daños en cristales sin franquicia Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente Si te interesa contratar este seguro consultá a tu productor asesor de seguros o llámanos al 0800-555-5787 Explorá, soñá, descubrí, viajar Viajero Frecuente Viajero Frecuente Vamos a viajar Explorá, soñá, descubrí, viajar Imagino que ya se anotaron en el sorteo de las dos noches de alojamiento en las cabañas Pacarina para pasar unos días soñados en un lugar maravilloso porque esas cabañas son espectaculares porque tienen absolutamente todo lo que necesitas y mucho más y yo siempre digo, esos ventanales son pinturas realmente a esos cerros nevados espectaculares que hay allí en Tafí del Valle Bueno, vos tenés la oportunidad de pasar unos días soñados allí en el complejo de cabañas Pacarina porque tenemos un sorteo ¿Cómo hacés? Lo buscás en nuestras redes sociales también en el de cabañas Pacarina Pacarina con Q Allí seguís las instrucciones del sorteo y muy prontito vamos a estar dando al ganado Estamos en Viajero Frecuente Viajero Frecuente Radio son las redes sociales y las plataformas para volver a escuchar esta nota y todos los programas en YouTube como formato de video y en Spotify como formato de podcast www.viajerofrecuenterradio.com.ar es la página web donde les aconsejo que vayan chusmeando un poquito porque se vienen lindas novedades por ahora, bueno, estamos teniendo el sorteo de la estadía en Tafí del Valle en las cabañas Pacarinas que son espectaculares Bueno, bloque viajero me encanta me encanta porque es una viajera y quiero conocer absolutamente todo de ella estoy como un poquito loca porque cuando la vi en las redes vi que había pasado por aquí, por el sur de la provincia de Santa Fe por Villa Constitución y yo dije, ¿cómo me la perdí? pero no está lejos, a lo mejor la convenzo y la hago pasar de nuevo por acá vamos a ver ella se llama Penny la encontramos en las redes sociales como Penny Rider Arg de Argentina anda en moto me encanta y la tengo del otro lado de la línea hola Penny, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente Buenas, ¿cómo andas? qué lindo estar en este espacio bueno, no, a mí me encanta que vos seas parte de este espacio así que muchísimas gracias no, por favor y perdón que cuando pasé no pasó a saludar bueno, no nos conocíamos pero no va a faltar oportunidad no va a faltar oportunidad mi tipo de viaje siempre digo es como haciendo ping-pong por el país no es que tengo una ruta específica así que voy a volver a pasar seguramente mira, tengo otros viajeros ahí en Venado Tuerto así que no sé si no me hago una escapada hasta Venado Tuerto y hago dos por uno de viajeros porque los tengo por ahí cerquita y si no, bueno, estás cerquita vos también te podés hacer un desvío y venirte a comer un asadito por estos lados bueno, ahí ya te vas convenciendo ah, bueno, 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 vamos, vamos un asadito, pescado también estamos al lado del río Paraná también te lo podemos ofrecer claro el otro día probé un dorado por primera vez eso está rica yo dije, no, no sé, no me gusta el pescado y me comí todo ¿a la parrilla? a la parrilla ah, claro, mortal sí, sí muy, muy rico y después otro día me cruzó alguien pescando y me ayudó a casi pescar uno en realidad fue medio tramposo lo pescó él y yo nada más lo traje para la tierra claro, para la foto para el Instagram claro no, si me felicitaban y yo, no, 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 no fui no fuiste partícipe Penny ¿cómo arranca esta pasión por los viajes? ¿cómo arranca tu vida viajera? mi vida viajera arranca muy temprano porque yo nací en enero mis padres son docentes y tenían vacaciones en enero así que yo tenía 10 días de nacida y mis padres dijeron no nos vamos a perder las vacaciones y la playa y me llevaron de viaje así que yo nací viajando y mis padres me hicieron viajar toda mi infancia en auto en un Renault 12 así que yo ya venía con el espíritu viajero pero me faltaba un condimentito entonces cuando tenía 23 me subí por primera vez a una moto me subí en ruta no me subí en una moto en la calle como la mayoría hace me subí directamente en ruta hice 150 kilómetros y dije esto esto es lo mío esta es la sensación que yo quería y esta es la manera de viajar y ahí empezó y me compré mi moto y empecé a viajar enseguida y ya tenías como pensado digamos de hacer de tu vida un viaje o eran así como los viajes de tu familia que imagino que deben haber sido si eran docentes en época de vacaciones tanto en invierno como en verano claro sí, sí, sí eran viajes muy específicos fin de semana largo vacaciones y nada más y yo durante mucho tiempo también había planificado ese estilo de vida porque es lo que uno ve en casa entonces es como lo convencional de hecho fui docente un tiempo pero después me di cuenta que yo solita estaba buscando un tipo de vida que fuera más nómada y empecé a estudiar diseño gráfico que es una carrera que te permite ejercerla desde donde tengas una computadora que hoy en día la llevas en la mano y ahí me di cuenta que lo que estaba buscando era esa libertad así que después fue cuestión de adecuar mi trabajo a esta pasión y juntarla tenías bueno ya habías resuelto la parte digamos laboral la parte económica para el futuro viaje y en esa búsqueda de la moto ¿cómo llegó? ¿por un amigo? ¿por una amiga? porque alguien te dijo che ¿querés probar con una moto? ¿empezaste haciendo no sé auto stop o o un auto? ¿cómo ¿cómo fue ese encuentro con la moto? yo en ese momento tenía 23 años y estaba en una época en mi vida donde probás muchas cosas y bueno me abro las posibilidades y probé deporte probé salir de fiesta probé de todo y en eso un amigo virtual me contó que estaba cerca donde andaba yo ya andaba de vacaciones con mi familia por Montehermoso y me dijo mira yo voy a la sierra de la ventana que queda ahí a unos kilómetros ¿quieres que te pase a buscar con la moto? y yo en esa época decir a todo que sí y dije bueno un poco inconsciente de mi parte cuando lo pienso ¿por qué? hoy en día igual sigue siendo mi amigo así que fue una buena decisión y hoy en día sigo andando en moto así que también fue buena decisión fue buena decisión por ambos lados así que me conseguí un casco me pasó a buscar y ahí fue como como empecé pero no fue algo que yo tuviera premeditado previamente y después ahí sí a partir de ese momento empecé a modificar mi vida para que la moto ocupe cada vez más espacio y como viaj como forma de viaje no era como la moto para ir al supermercado o a trabajar era para viajar y tu familia cuando les dijiste bueno listo ya lo encontré en la moto ¿cómo fue la reacción? negativa en realidad a mí me interesaban un poquito las motos me ha visto uno cuando es joven es un vehículo más fácil de comprar y yo a mis 18 dije ¿me puedo comprar una moto? y la respuesta fue rotunda no y yo la dejé ahí en el no no insistí tampoco pero siempre las miraba y me gustaban y bueno cuando me subí dije bueno no importa nada yo ya tenía 23 tenía mi trabajo era independiente así que me la compré sin avisarle me compré una moto y cuando le mostré a mi mamá no mi mamá fue no 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 te vas a morir me acuerdo siempre la frase me dijo estoy permitiendo comprarte un arma para matarte así me dijo vos imaginate y cuando fui a lo de mi papá mi papá de joven siempre había querido moto de hecho había tenido una moto chiquita cuando era muy jovencita después nunca más tuvo porque bueno puso por encima el proyecto familiar y cuando me vio una moto me dijo préstamela para dar una vuelta claro bueno ya tenía el 50% ganado de hecho mi papá un mes más tarde que yo me compré la moto salió corriendo a comprarse una de él y dijo no bueno ya listo ya las dos hijas grandes está haciendo nuestros propios proyectos era hora de que estuviera la suya que bueno bueno quizás fuiste inspiradora también de 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 ir que tu papá vaya por sus sueños también sí yo creo que sí porque además bueno eso capaz que ver a su hija joven diciendo bueno si esto es lo que quiero y conseguirlo le permitió dar ese paso casualmente mi papá esa primera moto que se compró es una XR 150 que es el tipo de moto que tengo hoy en día yo para viajar y después la vuelta de tuerca es que mi mamá que tanto la odió cuando me la compré hoy en día anda en moto y viaja conmigo no te puedo creer qué conversión no no vos sos mística ni siquiera tuve que convencerla esa sola mientras yo volvía en su momento primero hice viajes cortos por supuesto no es que se diga me la voy a vivir viajando cuando volvía de los viajes yo volvía tan contenta tan relajada tan feliz y mi mamá en un momento me dijo bueno a ver de qué se trata esto quiero una dosis de eso totalmente así que la enseñé a manejar sacó su carnet y nos hicimos un viaje hasta hasta Salta digo yo pero viajamos hasta Jujuy pero Salta era muy simbólico porque mamá salte y ese primer viaje que duró dos meses mi mamá fue como con razón te gustaban las motos claro no no qué soñado porque bueno no lo aclaramos en tu presentación no lo dije vos sos neuquina barra rionegrina digamos sos patagónica se hicieron que se hicieron la 40 fueron subiendo por la 40 no sabés que no fuimos por el centro del país y medio haciendo quizás fuimos yendo para donde se nos daba la gana teníamos algún pariente alguna amiga de mi mamá íbamos recorriendo y fuimos muy tranquilas no qué hermoso viaje qué hermoso viaje para que vuelvo al inicio y después vuelvo con ese viaje que me enloqueció compraste la moto bueno 50 y 50 ahí empezaste empezaste a aprender a andar porque digamos no la tenías demasiado clara con el tema de la moto no de hecho cuando yo compré la moto yo no sabía manejarla claro yo este amigo que me había llevado en ese primer viajecito cuando yo le dije che mira me gustó mucho quiero una moto él era la única persona que yo conocía que andaba en moto nadie en mi familia tiene ni una moto chiquitita nada nada ni amigos nada entonces le digo mira me ayudas no sé cómo elegir nada bueno él me ayudó él era de buenos aires yo estaba en General Roca Río Negro en ese momento viviendo a 1200 kilómetros más o menos y me dice bueno yo te la compro acá y te la llevo y dice pues yo te la elijo porque a distancia imagínate no iba a comprar cualquier cosa así que me la llevó cuando me la llevó yo se la pagué pero yo no sabía manejar así que él tenía 15 minutos antes de volverse a Buenos Aires y me dijo yo te enseño cómo es esto estos frenos estos aceleradores estos embragues y mandarle para adelante así que nada aprendí a andar en 15 minutos y la cosa loca con esa primera moto fue que yo bueno me la compré practiqué dos semanas un poquito manejar ahí cerquita de casa porque imagínate no tenía el carnet fui a sacar mi carnet de conducir me lo dieron en esas dos semanas la disfruté un montón aprendí las dos siguientes semanas y me la robaron al mes de haberme la comprado y yo no tenía seguro contra robo no tenía nada entonces bueno imagínate mi desilusión y yo estaba tan tan triste que yo no podía entenderlo pero si es una cosa material ¿cómo puedo estar llorando tanto por una cosa material? pero se te escapaban los sueños y ahí me di cuenta lo que significaba la moto para mí la había tenido un mes nomás de la cual solamente dos semanas había podido conducirla y aún así ya me representaba para mí un montón de libertad de experiencias de era una vida nueva a través de esa cosa material de ese objeto así que fue lindo que ese acontecimiento como triste que se me la hayan robado me hizo darme cuenta lo mucho que me importaba y el plot twist positivo es que al mes de que me la robaron me la encontraron en un allanamiento y me la devolvieron mira no 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 así que fue como una lección de vida muy rápida fue para eso fue para para que dimensionaras el valor vos sabés que cuando vos me contabas esto que esto que no sabía que la compraste sin saber andar en moto y todo producto de casi una inconsciencia una inconsciencia consciente me hizo acordar mucho la historia de Emilio Escoto claro que no se es Emilio Escoto sí bueno Emilio también se compró la moto y no sabía andar claro fue así pero bueno fue amor a primera vista más o menos como vos es que sí yo creo que uno lo sabe por dentro no sé cómo decirlo así que bueno mirá 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 la historia de Emilio ¿no? que fue a la luna y volvió tal cual en moto y bueno recuperaste esa moto en el allanamiento buenísimo me imagino un montón de burocracia también ahí con todo demostrando que esa moto era tuya y todo lo demás no te podés imaginar cuánto y además ellos la reconocieron los policías en el allanamiento que el allanamiento por cualquier otra cosa porque yo en ese mes estaba tan triste con mi pérdida de moto que yo los volví locos pero locos a los policías yo iba todos los días a la comisaría con una fotito de la moto y decía no la vieron no la vieron no detuvieron a alguien con esta moto no la vieron circular y yo creo que me odiaban ya sus policías y cuando la vieron en el patio del allanamiento dijeron ay la moto de esta chica por favor devolvámosela que no vuelva más bueno viste bueno eso también es una lección de y una lección también para todos ¿no? que hay que perseverar que no hay que darse por vencido porque vos a lo mejor si te hubieras quedado con que voy que garrón me robaron la moto y no hubieras insistido a lo mejor esa moto hubiera quedado en un corralón ¿me entendés? y bueno y nunca se hubiera reencontrado con vos totalmente no no si valió la pena cada esfuerzo que puse tal cual bueno moto recuperada ya más o menos un poco más canchera para andar había que tomar la decisión ¿cómo fue eso de decir bueno largo todo para empezar mi vida en viaje? bien sucedió otro acontecimiento después de eso ay pero sos una chica llena de sorpresas no si no podemos hablar de algo entendido la historia de vida es un poco caótica pero mira a grandes rasgos esa moto yo la recupero la pongo en marcha la dejo impecable y me la vuelven a robar no esta vez yo tenía un seguro contra robo así que en lo económico estaba un poco más salvada y a mí me acababan de dar de parte de la universidad yo estaba estudiando diseño gráfico una beca para ir a vivirme a México unos meses a Ciudad Juárez no sé si ubica en el norte de México para ir becada a estudiar a Ciudad Juárez entonces yo en ese momento dije bueno ok me van a pagar la moto y me voy a a México lo que yo nunca me imaginé es que viviendo en México era un viaje sola yo me iba sola la beca no me llevaba ni a mi familia ni a mis familias ni nada y al norte de México que es una zona dura no solamente por su clima es un desierto hay fríos muy profundos sería y calores arrasadores sino también una zona que tiene muy mala fama hay que decirlo tiene muy mala fama por toda la parte del narcotráfico del norte tuvieron su historia y ahí aprendí primero a no juzgar una ciudad y su gente por la historia y segundo aprendí que yo podía viajar sola porque yo en ese momento estaba ahí estuve seis meses viviendo ahí y dije no puedo estar en México y no conocer así que salí a viajar pero no tenía moto así que salí a viajar con la mochila colectivo de larga distancia que tenía un muy buen descuento por ser estudiante y me recorrí México en colectivo y ahí es donde me di cuenta que lo que yo quería era viajar y hacerlo sola que estaba cómoda viajando sola y que además eso me podía sentir bien y tranquila no importa que esté lejos de casa y las circunstancias así que cuando volví a Argentina ahí me volví a comprar moto y ya estábamos ahí muy cerquita de la pandemia y pasó un tiempito y ya estábamos muy cerca de la pandemia y viste que la pandemia tuvo su parte muy negativa pero también a muchos nos dejó varias lecciones y la mía fue de que la vida sucede muy rápido pueden pasar muchas cosas así que los sueños no hay que postergarlos así que en ese momento me planteé viajar en moto por el país y empecé a buscar la forma de lograrlo que ya tenía a favor mi carrera universitaria en una profesión que se pueda hacer nómada y ya tenía mi capital que era mi moto obviamente me faltaba ponerle un montón de cosas encima mi equipo de camping un montón de cosas más pero lo principal ya lo tenía y además la certeza de que yo podía viajar sola igual a ver toda esta serie de circunstancias o acontecimientos que te sucedieron todos te fueron aleccionando y todos te fueron preparando para este camino que estás transitando ahora porque bueno a ver te demostraron que lo tuyo que tu amor era por la moto te fuiste preparándote para digamos para poder tener un sostenimiento económico después te fuiste a México y aprendiste a viajar sola digamos fueron todos como pasos que fuiste dando para llegar a donde estás totalmente totalmente pasos que no fueron lineales entonces que a veces yo siempre digo sea algo que me enseñó como la vida viajera es que a veces las cosas no suceden como uno las espera pero entonces pueden suceder mejor de lo que uno esperaba porque uno siempre pensaba no es como yo esperaba entonces está mal no no puede ser mejor incluso entonces también yo en su momento fui como uy que es este movimiento de cosas que desde que me roben la moto hasta irme a otro país y después dije no esto tiene que ser así y efectivamente acá estoy gracias a todo eso que sucedió claro bueno vos sabés que a mí me pasó algo muy feo en la vida y alguien me dijo bueno esto horrible que te está pasando cuando veas el cuadro definitivo de tu vida cuando te alejes un poquito vas a ver que esta mancha negra va a embellecer el cuadro de tu vida y yo en ese momento imagínate que debe haber sido más o menos eran diferentes cosas ¿no? pero pensar bueno me robaron la moto escúchame estoy mal realmente no tengo un mango todos mis ahorros estaban puestos ahí bueno todo lo más pero a la distancia ahora esa mancha negra fue la que enriqueció el cuadro de tu vida totalmente totalmente porque bueno así fueron las cosas a veces como vos decís a veces hay que hay que darle tiempo a las cosas cuando suceden porque por algo suceden obviamente en ese momento nos cuesta verlo porque en el momento negativo tampoco somos mágicos pero la verdad es que si la vida me ha enseñado eso mismo que estás diciendo bueno a ver tenés moto tenés manera de sostenerte económicamente ya encontraste la manera entendiste que podés viajar sola sin sufrirlo y disfrutándolo que es lo más importante y se cruzó la pandemia que imagino que también debe haber servido para para llenarse de tutoriales y ver otros viajeros o no sí en la pandemia de hecho fue cuando agarré mis redes sociales y empecé a a seguir viajeros porque yo como que no sabía que más gente viajaba en moto no lo tenía en cuenta cuando te cruzás alguno en la ruta pero sí bueno alguno más igual hay un montón de gente viajando pos pandemia fue una explosión terrible y eso y descubrir que había más gente que también tenía ese mismo sueño y había gente cumpliéndolo entonces empezar a mirar esas historias de vida y bueno también fortalecerme durante la pandemia en la parte laboral sería así que ir buscando eso como también el resto sostenía su viaje ir buscando inspiración en otros y también así empecé a generar mis propias redes sociales sería de viajera empecé a compartir lo que yo hacía pero yo antes compartía nada mi día a día no sé lo que cocinaba y cómo iba no sé a trabajar y empecé a decir bueno voy a empezar a contar mi sueño que eso fue algo muy importante para mí también y es que muchas veces cuando uno tiene un sueño te dicen como no lo cuentes porque lo quemas viste y no me pasó eso me pasaron dos cosas muy distintas que es que primero que la gente me apoyó muchísimo y fue como wow ese es tu sueño bueno sí dale para adelante ojalá que lo logre y pues otra cosa que es que una vez que yo ya empecé a realizar mis sueños sería si hubieron momentos malos en el que pasó pasaron cosas que a veces una gana de tirar la toalla hubo un montón de gente que me dijo no no lo hagas y tuve como la presión de toda esa gente que sabía de mis sueños de decirme hey te estamos mirando vos lo podés lograr cuando no tenías fe yo misma había gente ahí que sabía lo que yo quería lograr y tiraba ánimo wow que bueno es algo que si uno no lo cuenta vos solito tomás la decisión y nadie se entera claro tal cual sí 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 tal cual bueno a ver ya tenemos favor de contar los sueños sí vos sabés que sí es así es así también bueno ya tenemos todo listo para viajar y yo te voy a pedir un favor que me esperes un ratito vamos a un corte y en la segunda parte ya hablamos 100% del viaje ¿te parece? perfecto bueno estamos hablando con Penny Rider Arj así la encuentran en las redes sociales tremenda viajera viaja en moto sola recorre la argentina viajo con la madre bueno montón de cosas que quiero enterarme en el próximo bloque quédense ahí y ya seguimos no importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos cómo poder optimizar nuestros nuestros tiempos para poder hacer todo pero hay profesionales que se dedican a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y te olvides de todo lo demás y ellos son la gente de Animal Travel Madryn y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda en toda la zona ¿cómo podés hacer para contactarlos? mira ya 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 los tenés que contactar por teléfono o por WhatsApp al 280 477 70 19 en las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madryn y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción avistajes de ballenas a las visitas a los pingüinos la visita a los museos gastronomía dique ameguino bueno todas las toninas bueno todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para reservar ¿cómo es esa página? www.animaltravel.com.ar es tu guía confiable allí en Puerto Madryn provincia de Chubut Patagonia Argentina Estás escuchando Viajero Frecuente Viajero Frecuente Viajero Frecuente Explorar Soña Descubrir Viajar Pestejando los 8 años tenemos un hermoso sorteo junto a la gente de las cabañas Pacarina allí en Tafí del Valle dos noches de alojamiento en estas cabañas increíbles con unas vistas impresionantes impresionantes a los cerros nevados que rodean ahí todo el complejo con un parque gigante bueno la verdad que van a pasar unos días espectaculares los ganadores de este sorteo en las cabañas Pacarina allí en Tafí del Valle en la provincia de Tucumán ¿cómo hacer? busquen en las redes sociales que está el sorteo y anótense por supuesto seguirnos y seguir a las cabañas y bueno poner con quienes viajarían etiquetar con quienes van a van a hacer este viaje y ya están participando de este hermoso sorteo muchísimas gracias a la gente de Cabañas Pacarina si sos de los que sueñan salir a rodantear que estás en todos los grupos de Facebook de rodanteros allí estás pero todavía no tenés casilla todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motorhome no importa hay una solución y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante para la cantidad de personas que necesites porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades entonces solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro ponerte de acuerdo con la fecha qué vehículo vas a usar por ahí también dependiendo un poco del tipo de viaje ella te va a saber asesorar perfectamente y listo ya vas a estar en ese grupo de rodanteros siendo rodantero como te contactas con Caro por teléfono o por whatsapp al 264 414 5703 en instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas y rutas allá vamos cuarto y último bloque de este viajero frecuente bueno Penny llegó llegó la pandemia es como que te fuiste preparando también en cuanto a ver qué hacían los demás viajeros que había más viajeros te diste cuenta que había más viajeros dando vuelta y cómo fue poner porque viste que todos los viajeros dicen hay que poner una fecha si no es como que nunca arrancás ¿fue así para vos también? no tanto en eso estoy muy improvisada siempre solo sabía que bueno que tenía que tomar la decisión una parte de la decisión en la pandemia me ayudó que me quedé sin mi trabajo en una gráfica que yo trabajaba entonces bueno por lo menos no tenía que dejar uno de los trabajos y mi otro trabajo era como docente en escuela en una secundaria ese sí tuvo fecha yo dije diciembre termina el ciclo lectivo y cerramos esta parte y me quedo únicamente entonces con mi trabajo independiente nómada y así que esa fue una gran decisión pero después yo solamente sabía que desde diciembre en adelante arrancaba mi viaje que solamente tenía que terminar de preparar algunas cosas y finalmente se terminó dando en marzo del 2022 ni siquiera recuerdo el día de mi inicio de viajería pero fue eso porque soy muy improvisada no sé si me llevo muy bien con la estructura de poner una fecha sé que sirve mucho sobre todo cuando eso hay que tomar una decisión de salir pero creo que mis ganas eran tan grandes de salir que yo sabía que saldría sin fecha no hacía falta claro no hacía falta y para dónde fue esos primeros 100 kilómetros mis primeros 100 kilómetros uy qué buena pregunta son cosas que no no me tuve a pensar nunca fue hacia el lado de Buenos Aires que es raro porque no es mi tipo de viaje pero era porque tenía un evento y me iba a visitar también a mi familia de Buenos Aires como acá arranqué para un lado conocido y después sí me dediqué mucho tiempo a viajar por la parte más cercana a mi ciudad sería a Cipolletti que es donde yo me había criado porque tengo como una filosofía de vida que es que si uno no conoce lo que está cerca de uno después cuando vas más lejos cómo vas a contar de dónde venías exactamente a mí no me gustaría ir a no sé otros países que después me digan y Argentina qué tal y yo no saber decirles qué hay en Argentina así que y dentro de Argentina dije voy a arrancar por cerca de casa y lo que me maravillé de cosas que estaban algunas a 40 kilómetros de mi casa de donde yo viví toda la vida entonces descubrí primero mi provincia sería que en ese momento tomé como mi provincia Río Negro así que esa fue la primera parte de viaje me decías que vas como improvisando pero en esa improvisación hay hay algo organizado decir bueno ahora en el invierno tirás para el lado del norte ese ese sería es el proyecto y de ahí la ruta te va llamando o alguien te escribe y te dice hey Penny venite venite que te estamos esperando o Penny vení a conocer tal cosa y para ahí encarás o cómo vas armando el itinerario bien qué difícil depende depende la zona depende el día depende todo hace ya igual unos meses me empecé a plantear un poco algunos objetivos sería en su momento en el verano mi objetivo fue llegar al punto extremo sur de Argentina que todos dicen como Ushuaia no no hay otro lugarcito que se llama península Mitre que queda un pelín más abajo por camino de Ripio que a mí me gusta mucho así que en el verano por ejemplo encaré para ahí y me gustó tener un te diría un norte pero era un sur me gusta tener como un pequeño objetivo fuera de que en el medio fui haciendo mi ruta a gusto y placer y la fui cambiando en el camino entonces ahora por ejemplo me propuse un objetivo norte punto extremo norte que tampoco es la quiaca como piensa todo el mundo sino que hay uno un poquito más entonces está bueno esto irme planteando como esos pequeños objetivos pero eso se dio recién en los últimos meses y después el camino lo voy haciendo a gusto y también a veces acorde al clima ahora por ejemplo que me agarró muchísimo el frío yo hago mucho carpa y decidí tomar por caminos por ejemplo donde tengo más contacto con motoposadas con amigos entonces resguardarme un poco más del frío y no hacer tanto carpa o si está lloviendo por ejemplo también me quedo más días en algún lugar o si alguien me ofrece un alojamiento también voy pero después también tiene que ver mucho con que yo agarro el mapa en modo satélite y busco caminos y empiezo a ver desde donde estoy yo qué caminos hay y el que más me invite a ir lo tomo y ahí veo a dónde voy a parar nunca sé a dónde voy a parar cuántos kilómetros voy a hacer ese día porque si yo encuentro algo interesante me quedo ahí te quedás claro justo era mi próxima pregunta cuántos kilómetros haces por día cuál es tu máximo siempre te manejas de día llegando a la tarde temprano digamos ay no yo soy un desastre pero un desastre de hecho los que saben de motos y cuidados en la ruta todo el manual claro todo el manual del viajero vos me lo me lo cambiaste no no soy de los manuales te pido mil discos me retan bastante me retan bastante desde mis padres hasta los seguidores me retan bastante porque me gusta mucho andar de noche en moto así que tomo muchas rutas nocturnas claro y además eso como improviso bastante capaz que me agarra el final del día y digo ay pero estoy a 200 kilómetros de no sé la casa de mi tía mejor hago 200 más mis máximos si te sirven son la máxima cantidad de kilómetros que hago por día son 1200 por una cuestión de cilindra de la moto tardo entre 15 y 18 horas en hacer eso sin tener muchas paradas o sea combustible y sigo y mi mínimo son 10 kilómetros me ha pasado de subirme a la moto un día y decir bueno vamos para aquel lado y a los 10 kilómetros me encontré un lugar lindo de trenes obvio obvio que sí wow 1200 kilómetros como se lo banca esa columna no sé que otras cosas las piernas la cadera todo los brazos por suerte todavía soy joven no y estoy muy acostumbrada estoy muy acostumbrada y después lo que me doy cuenta es que aunque han pasado años desde que vivo andando en moto y ando todos los días en moto es algo que todavía me mueve me encanta yo estoy arriba de la moto y me olvido de todo soy feliz entonces es algo que me cuesta detenerme me cuesta un montón así que creo que esa es mi motivación y después si por suerte dolores físicos no tengo andando en moto aún ni siquiera en los caminos de Ripion yo termino mi día tranquila así que eso me juega a favor después en unos años te cuento claro bueno importa quien te quita lo bailado escuchame después bueno cuando vengan los dolores veremos cómo lo evolucionamos alguna otra moto un poco más amortiguador con mi mamá por ejemplo ahí sí me pongo más un freno ahí ya es como bueno tantos kilómetros por día no hacemos más de 400 me voy fijando cómo se siente ahí sí si hay alguien más sí porque además sé que puede ser peligroso por supuesto en moto conducir cansado ¿no? conducir con un mal sueño ¿no? así que no ahí sí soy precavida y ahí el manual firme está bien acostumbrada a viajar tanto tiempo sola y sintiendo tanto placer de viajar sola ¿cómo es cuando tenés que compartir ese viaje? muy difícil muy difícil en el caso yo igual la excepción es mi mamá y a veces mi papá una vez por año hago un viaje con mi papá también es mi excepción esta vez te toca a vos al revés viste bueno bueno ahora te llevo a vos así que esas son mis excepciones sobre todo para viaje de más de dos días para viaje de dos días si viste a veces algún grupito de motos o me cruzo con alguien en viaje y comparto un ratito de ruta eso sí viste más fácil acomodarse es como una salidita claro pero para viaje largo ellos son mis únicas excepciones porque es muy difícil coincidir en el viaje en moto primero ya desde la cilindrada de la moto la velocidad que vas a elegir el tipo de camino que querés hacer a mí me gusta mucho el ripio y por ejemplo con mi mamá que es nueva andando en moto no tiene tanta experiencia no la puedo mandar por los caminos que suelo hacer yo tenemos que ir por ruta tradicional el tipo de lugares al que uno le gusta ir hay gente que prefiere más lo turístico y gente como yo que preferimos ir al último pueblito de la esquina ir a mirar la piedrita que hay ahí parada entonces cuesta coincidir y cuando me toca hacerlo por suerte como mis excepciones son mis padres y los quiero muchísimo la paso muy bien y no me molesta ceder sería ahí sí digo bueno hacemos acorde a lo que a lo que ellos quieran sería y al tipo de viaje que ellos elijan mi mamá igual que es con la que más más he compartido tiempo en ruta también se trata de amoldar y la han mandado por caminos que yo no sé cómo me quiere todavía por dónde me haces venir nena sí sí nuestro extremo fue en un viaje a misiones le hice ir por un camino muy difícil sin saberlo yo que era muy difícil debo admitir que no no es que la quise mandar por ahí a propósito y tuvimos tres caídas una mía dos de ellas y sí era muy complicado no terminaba más y nos puso a prueba como compañeras de viaje como madre e hija como motociclistas claro pero bueno son esos momentos también los los que quedan para el recuerdo de ese viaje creo que el día que más recordamos fue el día que se complicó claro y sí siempre pasa siempre pasa de esa manera ¿no? también ¿y cómo cómo vas descubriendo esos lugares? porque vos me decís bueno busco en el abro el satélite y llegás a un pueblo preguntás hablas con la gente del lugar te fijás en overlander o en alguna aplicación ¿cómo cómo te vas nutriendo de esos lugares? yo soy aunque no lo creas muy tímida a veces y no me animo mucho a hablar con la gente de los pueblos al menos que se acerquen ¿táles se acerca? eso no le voy a hablar un rato largo y le voy a preguntar cosas del pueblo pero yo no me animo tanto a preguntar seguramente se deben acercar porque te ven viajando y viste que la gente con los viajeros siempre es muy amable sí y ni te digo los niños los niños de los pueblos ven una moto la moto ya siempre es divertida y a veces estoy volando el dron o esas cosas y los niños se acercan siempre así que ahí suele ser mi entrada en los pueblos que además a los chicos también vos les preguntás y te cuentan todo te cuentan la delectoria familiar hasta a dónde van a qué escuela allá cuántos son así que la mayoría de lo que hago es autodescubrimiento sería del lugar me gusta cuando llego a un lugar me empezar a andar por las callecitas a ver qué me encuentro qué hay qué qué me ofrece sería ese ese pueblo transitándolo después obviamente si surge una conversación con alguien del lugar suelo preguntar si hay si hay algo emblemático de ese lugar o algún dato a saber alguna historia y después es puro descubrir me ha pasado igual de pasarle cerca a lugares súper turísticos y no darme cuenta claro sí pasa también pero porque porque no miro claro de preferencia no averiguo antes no me gusta saber qué me voy a encontrar entonces el satélite es lo máximo porque necesito saber que la moto pasa por ahí que hay un camino obviamente bueno tampoco me puedo arriesgar tanto yendo sola sobre todo en la Patagonia hay muchos lugares que son 200 300 kilómetros donde no hay nada y no puedo ir sin mirar antes claro pero después qué paisaje me voy a encontrar yo lo quiero descubrir siempre digo que hay paisajes que nosotros ya conocemos mucho porque los vemos en la tele en las cataratas el glaciar bueno hay como cosas que ya sabemos cómo son aunque no hayamos ido esos no me copan tanto como esos lugares que capaz que sí son menos shockeantes cuando los ves pero a mí me shockean por no haberlos visto claro que voy por una ruta que nadie toma y decir mirá lo que había acá claro o encontrarme un río que no sabía que me iba a encontrar así que no sé es todo descubrimiento es muy a la antigua claro no pero está buenísimo tiene esos riesgos también como vos decís que de haber pasar a un kilómetro de un lugar espectacular y bueno pero también tiene esto de encontrar lugares que no estaban en ningún lado y que vos los encontraste sí tal cual es así a mí yo hago mucha investigación pero también me dejo mucho para para la capacidad de asombro digamos o decir bueno che a ver en este camino qué onda entremos a ver qué es lo que pasa me gusta cómo te manejas con con el tema de la seguridad porque a ver mujer sola en moto por ahí no no es una ecuación demasiado sencilla otra vez sin manual no bueno pero te lo pregunto porque conozco por ahí varias chicas que viajan y y lo van como resolviendo entonces me gusta porque por ahí también es una pregunta o un freno de muchas mujeres que quieren viajar solas entonces es como para también que las digamos es posible hacerlo yo siempre digo cuando vos le preguntás a un varón en moto cuál es su miedo de viajar o su impedimento de por qué no lo está haciendo de viajar solo la mayoría te van a decir que se me rompa la moto quedarme sin plata como que hay un montón de miedos y nosotras tenemos otro tipo de miedo no sé si es nuestro primer miedo que se rompa la moto eso es lo menos entonces es algo que nosotras tenemos siempre en nuestra cabeza y capaz que viste yo ya me acostumbro a pensarlo desde ese modo al viaje mismo yo cuento con a favor sería que voy por lugares muy pequeñitos muy inóspitos y la mayoría del tiempo no estoy rodeada de mucha gente eso me hace sentir muy cómoda y muy segura yo siempre digo me siento mucho mejor en un campo en el medio de la nada donde no hay nadie que en una ciudad en una ciudad estoy alterada mirando para todos lados con miedo no me quedo en cualquier alojamiento no le acepto de hecho no me pongo a charlar con tanta gente no le ando contando a la gente que ando sola ahora en un pueblo me suelo relajar es como ¿viajás sola? sí, sí estoy sola quiero venir a dormir a mi casa que tengo acá un espacio en la vida sí, paso entonces me cuenta a favor sería esa parte de estar en lugares más remotos y pequeños y eso me siento muy cómoda en lugares donde no hay nadie después sí eso soy muy precavida en las ciudades ahí sí voy siempre siempre mirando me quedo nada más que en lugares que yo que yo sepa que son seguros sería igual edito en las ciudades ahí sí también edito bastante la noche en ciudades grandes también en el medio del campo sola en la noche perfecto maravilloso para mirar estrellas en la ciudad sola de noche no tanto está bueno y después a partir de hace ya unos meses fui un poco obligada por mis padres pero me parece muy bien a enviarles por donde ando porque yo antes muy acostumbrada a no avisar nada como improviso bastante era como bueno largo viaje hoy sigo de largo con la ruta y no avisaba donde estaba entonces ahora sí aviso un poco más le mandas la ubicación por whatsapp le mandas la ubicación en tiempo real en qué pueblo estoy no no pero en qué pueblo estoy y qué intenciones tengo entonces le digo miren quiero ir para este lado hoy vi un caminito que me gustó pero existe la posibilidad de que haga tal cosa y en los lugares donde sé que no voy a tener señal porque ya sé que son muchos kilómetros les aviso bueno hoy voy para este lado no voy a tener señal si encuentro un lugar donde acercar pues me voy a quedar así que no se preocupen si hasta mañana no doy señal de vida entonces nos manejamos con esos términos está bien también por cuestiones de ruptura de la moto acá en el norte no es tan difícil porque los caminos son muy cortos y siempre pasa alguien pero en el sur los caminos eran muy inhóspitos en algunos momentos y si me pasaba algo con la moto supongamos que la moto fallara iban a pasar varios días hasta que alguien me encuentre por ahí así que bueno ahí tenían la orden en 48, 72 horas y yo no daba respuesta tenían que avisar alguna comisaría cerca porque me busquen porque se me había roto la moto segura claro sí, sí es que por ahí los padres queremos eso ¿no? porque viste a veces los hijos dicen bueno uy pará no vigiles tanto qué sé yo pero no es eso es seguridad es decir bueno a ver para saber por dónde andás y yo sé que no se mueve mucho el cosito de la ubicación del GPS digo bueno a ver hay alguna alerta tampoco es que estar ahí tan pendiente pero bueno es para estar alerta está bien muy bien muy bien Penny muy bien lo que has hecho Penny y bueno te vas para el norte digamos mucho más planes que eso no podemos decir te vas al punto más al norte del país esa es la idea esa es el proyecto esa es la idea esa es el proyecto específicamente quiero recorrer un poco en profundidad bueno ahora estoy recorriendo un poco Santa Fe voy a estar varias semanas más acá por la zona muchos pueblitos está lleno de pueblitos Santa Fe que es calentidad que hay cada 10 kilómetros tiene un pueblo acá sí que hace 10 kilómetros y tenés que parar sí no es impresionante y muy bonitos además muy pintorescos me gustaron muchísimo y con mucha historia bueno cada cual tiene su particularidad y después me gustaría también desviarme un poquito para Santiago del Estero que es una provincia que también muchas veces dentro del turismo queda como olvidada junto con Chaco y Formas yo creo que son tres provincias que no que no tienen tanta difusión sería por lo menos para el turismo entonces me gustaría explorarlas y ver eso que hay que hay en sus caminitos sobre todo eso fuera de las rutas principales claro qué pueblos hay cómo se viven esos pueblos de qué se viven esos pueblos así que mi idea es seguir eso por esas tres provincias que a mi forma de ver las cosas han quedado un poco olvidadas en la parte turística y estoy segura que hay un montón para ver que no conozco justamente así que estoy muy emocionada porque son tres provincias Santiago del Estero sí la he pisado pero no la he recorrido y Chaco y Formosa nunca las pisé siquiera Penny bueno lo mejor agradecerte muchísimo por tu tiempo y bueno si andás dando vuelta por acá también te espero ay buenísimo bueno gracias a vos qué linda charla me gustó hacer como una recapitulación por mi historia básicamente así que muchas gracias por ese por este ratito y bueno nada la pasé muy linda bueno me alegro mucho te mando un abrazo enorme abrazo guau qué lindo qué lindo me encantó me encantó charlar con Penny si todavía no la siguen penny.rider.arg así la encuentran en las redes sociales una foto unos videos bueno me quedé me quedaron un montón de preguntas por hacer pero bueno ya vendrá una segunda parte de esta charla con Penny ya venimos para el final del programa estás escuchando Viajero Frecuente encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio en Twitter arroba Viajero Radio en Instagram Viajero Frecuente Radio vamos a viajar si no es a hora ¿cuándo? ¿cuándo? nada de tiempo me queda solamente agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final del programa espero que lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo saben que pueden volver a encontrarlo en Spotify en el canal de la productora Viajero Frecuente Radio este es el programa número 421 y también en YouTube Viajero Frecuente Radio así nos encuentran en ambas plataformas Gaby Jatón es mi nombre Lucas Jombini es quien edita y será hasta la próxima semana ah no se olviden de anotarse del sorteo por favor si no lo hicieron durante el programa bueno agarren ya el teléfono busquen abren Instagram Viajero Frecuente Radio o Cabanas Cabanas Pacarina Tafi del Valle y ahí se anotan en el sorteo no se olviden que tienen que seguir ambas cuentas para poder ganar ahora sí será hasta la próxima semana en esta misma radio en este mismo horario para seguir hablando de lo que más nos gusta viajar chau chau que tengan una hermosa semana cuando viajero frecuente viajero frecuente viajero frecuente viajamos para cambiarle la ropa al alma tienes que tomarlo con calma un gran viaje que te entrega al cielo siempre comienza con un paso pequeño a tu sueño a tu sueño dale dale vuelo y viajero frecuente te dirá que hay de nuevo viajero frecuente viajero frecuente explorar soñar descubrir viajar viajero frecuente viajero frecuente vamos a viajar si no es ahora ¿cuándo? ¿cuándo? viajero frecuente 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 viajero frecuente